La industria automotriz Para responder a encargos pendientes de unos 35.000 vehículos Aquí teníamos una producción en cadena Trabajando frente a frente junto a la puerta Así que hemos instalado una mampara de separación Para respetar la distancia de seguridad Y poder trabajar de manera segura Más de 2 millones y medio de empleos En la manufactura del sector automotriz De la Unión Europea se han visto afectados Y al menos 2 millones de vehículos Han dejado de producirse Desde el inicio de la crisis Las ventas de automóviles Cayeron el pasado mes en Europa Hasta un 76% Volkswagen abrirá sus plantas de producción Esta semana y el fabricante español Seat hará test a sus 15.000 empleados Antes de reanudar gradualmente la producción Una pregunta flota en el ambiente en Francia Desde hace meses ¿Dónde están todas las mascarillas? Las miradas siempre se dirigían a Asia Desde donde se importa una gran cantidad Pasado un mes de confinamiento La pregunta es la misma Pero se intenta cambiar la respuesta En Sessieux, cerca de Lyon Esta empresa que fabricaba Material técnico para coches y aeronáutica Entre otros Ha transformado su actividad Para producir mascarillas Son reutilizables Y cumplen con todos los requisitos Exigidos en Francia Cada vez que se lava el tejido Lo probamos para asegurarnos De que el filtro aún es eficiente Cumple con requisitos Que permitirían utilizarla en Europa Sé que hay conversaciones con otros países Tan solo hace un mes Esta empresa no sabía nada de mascarillas Lo más parecido que producían Eran parapentes y materiales Para interior de aviones Para afrontar este nuevo desafío Reorganizaron y actualizaron La cadena de producción Encargamos equipos nuevos Para complementar los que ya teníamos Empezamos a provisionarnos De material que antes no teníamos Y algunos empleados Tuvieron que aprender Nuevas competencias Y formas de trabajar Buscábamos versatilidad Y los trabajadores Se pusieron manos a la obra Y lo aceptaron rápidamente Como resultado La producción de mascarillas Pasó de 100.000 A un millón a la semana Y pronto la empresa Espera poder venderlas A otros países europeos Una producción masiva Que beneficia a la compañía Y sus empleados Un 70% de ellos Siguen trabajando Y no se han tenido que acoger A ningún formato De desempleo temporal O parcial Es bueno sentir que somos útiles Más que habitualmente Sabiendo que mucha gente Está sin trabajo Además saber que estamos Haciendo mascarillas Nos da una mayor motivación En total Siete empresas De Overnia Rodano Alpes Trabajan para cumplir Con el pedido De nueve millones De mascarillas Hecho por la región El objetivo Es abastecer A sus ocho millones De habitantes Queda por saber Si se trata De un cambio temporal De producción O una transformación A largo plazo Ni cuarentena Ni cierre de fronteras Al contrario El gobierno de Nicaragua Promueve más bien Marchas, ferias Y actividades deportivas En contra del distanciamiento social Sugerido por la Organización Mundial De la Salud Todo parece ser Un tanto particular En el país más pobre De América Latina Después de Haití Tan particular Que esta semana Su presidente Daniel Ortega Reapareció públicamente Después de 34 días En los que se especuló Sobre su paradero Y su salud Su desaparición Más larga En sus tres Mandatos presidenciales En la región Tenemos el menor Número de casos Sin justificar Su ausencia Ortega volvió A minimizar El impacto De la pandemia Y descartó La cuarentena Por razones Económicas En medio De esta pandemia No se ha dejado De trabajar Porque aquí Si se deja De trabajar El país Se muere Y si el país Se muere El pueblo Se muere Se extingue Y como el país No para Tampoco para La pelota Nicaragua Comparte junto A Bielorrusia Taiwán Tayikistán Y Turqueministán El dudoso honor De tener Una de las cinco Únicas ligas Del mundo Que no se suspendieron No son en todo caso Las más atractivas Para los aficionados Del fútbol Ninguno de estos países Ha disputado Un mundial En su historia Muchos jugadores Denuncian amenazas De despido En caso de negarse A jugar Unos pocos Extranjeros Lograron Rescindir Sus contratos Otros por ahora Confían En la postura Oficial Es una decisión Que se toma En consenso Con el Ministerio De Salud El MinSA Ellos Han tomado Algunas medidas De prevención Como Algunas medidas Que tenemos Que tomar Antes de Empezar El partido Jugar a puerta Cerrada Y bueno Estamos cumpliendo Las normas Hay criterios Que estamos Arreglando Nuestras vidas Otros Que como nosotros Pensamos Estamos haciendo Lo que nos gusta Protegiendo Lo mejor posible El deporte En Nicaragua Sigue como Si no existiera La pandemia Pero no reaccionar A tiempo Puede terminar En un golpe Fatal Para todo Un país ¿Cuáles son Los pacientes Que deberan Ser aislados? Número uno Si yo tuve Un contacto Con alguien Que tiene Una prueba Positiva De COVID Y mi contacto Fue significativo En términos De cercanía Y también En términos Quizás De tiempo Va a ser Una hora Junto O más Pues definitivamente Que ese es un paciente Que pudo haberse contaminado Durante ese tiempo Y debiera aislarse Hasta que podamos ver Si el paciente Va a desarrollar síntomas O no O hasta que podamos Hacer una prueba Para el COVID La recomendación Ha sido 14 días De aislamiento ¿Cuál es la razón De los 14 días? Que usualmente La enfermedad Inicita O al día 2 O en algún Transcurso Hasta el día 14 Ahora Tenemos nuevas evidencias Que hay pacientes Asintomáticos Que pudieran todavía Escriptar El virus Pero la realidad Es a la luz De los estudios Que han salido Y sobre todo Los estudios Viniendo de Alemania Que si yo me Contaminé hoy En un contacto De ese tipo Y por los próximos 14 días Yo no hago Ningún síntoma Asumiendo que al día 14 me hicieran Una prueba Y diera COVID Positivo Todavía La gente Tiende a permanecer O a ser recomendada Que permanezca aislada Sin embargo Los estudios Han demostrado Que las microgotas Que esas personas Pudieran eliminar A partir de ahí Tienen una carga viral De menos de 100 mil copias Y que esas Esas microgotas Probablemente No sean infecciosas Eso nos da una idea De que 14 días Sin síntomas Es probablemente Un periodo Bastante seguro Ahora Lo ideal sería Que antes de terminar El aislamiento Pudiera hacerse Una prueba De COVID-19 Sin embargo El servicio de salud Está tan sobrecargado Que quizás Eso no sea posible En todos los casos En cuyo caso Debemos usar Esa otra regla Para mantenernos Aislados Ahora pasamos Más tiempo en casa Y el teletrabajo Para muchos Es una rutina Ana hace un mes Que empezó A cumplir sus tareas Desde su casa En Brooklyn Y asegura Que le dio Más libertad Y es más efectiva Hola Mi nombre es Ana Y hace un mes Que estoy trabajando Desde mi casa Con mis compañeros De trabajo Pudimos por suerte Adaptarnos muy rápido A este cambio Tan brusco En nuestra modalidad De trabajo Y siento que Gracias a la tecnología Lo pudimos Hacer súper bien Hoy más del 80% De las empresas Del mundo Tienen empleados Trabajando en sus casas Bueno Si bien creo que Descubrimos una nueva Forma de trabajar Y me encanta Estar en mi casa Y estar con mi familia En lo personal Extraño Si el contacto Físico Con mi equipo De trabajo Pero pudimos Darle un giro Muy interesante A nuestra actividad Laboral Diaria Consultamos a Santiago Grilinkis Especialista En nuevas tecnologías Y autor del libro Guía para sobrevivir Al presente Así Nos relataba Las dificultades Del teletrabajo O sea Yo no creo que Vayamos a una situación En la que todo el trabajo Se vuelva remoto Pero sí creo que va a ser Una mezcla Creo que esta idea De que todos los días Todo el mundo va A la oficina Y pasa todo el día ahí Y regresa al final del día A su casa Me parece que Uno de los legados De esta pandemia Va a ser romper Ese modelo de trabajo Las dificultades claves Para que este proceso De teletrabajo Se consolide Es por un lado Que las personas Vayamos aprendiendo mejor A organizarnos A trabajar Desde nuestra casa A balancear Las ocupaciones Los chicos Y todo eso Y por el lado De las compañías Que sigan avanzando Herramientas Que permitan Que las conversaciones O el flujo de información Entre las personas De cada empresa Esté garantizada Y segura A las expectativas De las grandes compañías El teletrabajo No es posible Para todos Pero es definitivamente Una opción Que este tiempo De cuarentena Y aislamiento social Nos ha presentado Nuestra compañera Estefany Martínez Comparte consejos Para lidiar Con esta realidad Y trabajar efectivamente Desde casa Aquí te traemos Algunos consejos Para que teletrabajes De manera efectiva Una de las formas Para ser más productivos Y trabajas desde casa Es establecer una rutina Y unos límites Ya que es la única forma De conciliar En el mismo espacio La vida laboral y personal Crea el espacio adecuado En el que se encuentre Todo lo que necesitas Evita distracciones Implementa una red privada Virtual o VPN Para crear una conexión Encriptada Desde tu computadora Hasta el sistema De la empresa De esta manera Podrás acceder A la información Y mantener La conexión segura Consiga aplicaciones Como Skype o Zoom Para llevar a cabo Reuniones a distancia Y mantén comunicación Con los colegas A través de aplicaciones Como Slack Paso Paso Para llevar a cabo Ciencias Muy bueno Una vez Que lo sigas Quimparece Muy bueno Prentice La vuelta En Sらke Ciencias La vuelta Gracias.